Bueno, pues buenos días de nuevo. Y lo dicho, vamos a arrancar con la sesión, que hoy es la segunda sesión. Si la primera la dedicamos íntegramente al diseño, hoy vamos a dedicarla en su mayor parte al financiador, a la otra parte de la formulación. Para ya las últimas cuatro sesiones que nos queden, sí que nos dedicaremos 100% a lo que es la parte de formulación del proyecto. La formulación siempre tiene en cuenta nuestros proyectos, nuestra forma de intervenir, pero también la forma de financiar y lo que busca el financiador. Muchas veces cuando las entidades se acercan a nosotros, con esa demanda o con esa necesidad de captar fondos, siempre lo que les decimos es que primero se miren dentro, que primero ordenen un poco su casa, que vean qué proyectos tienen con más potencial para la financiación y luego que miren fuera. Y a la hora de mirar fuera, de mirar los financiadores, es importante mirarlos con cuidado y mirarles con cariño e intentar ver qué es lo que están buscando. La sesión de hoy tiene cinco bloques. Primero os daré un feedback un poco general de lo que me habéis compartido con las cosas que he visto que son más comunes o que pueden ser más repetidas. Como la sesión anterior faltó a una entidad, vamos a hacer un repaso de cinco minutos de las claves que vimos en la parte de diseño. Bueno, el núcleo más importante de hoy es estos tres bloques, pero sobre todo el tema de las bases, las bases de la convocatoria y la palabra empatía, que me la oiréis hoy repetir hasta la saciedad, porque muchas veces vamos a las formulaciones presionados con la urgencia de conseguir financiación y vamos solamente pensando en vender nuestro libro y nos olvidamos de qué tipo de novela o de libro o de ensayo o de poesía está buscando el financiador. Y a veces nosotros vamos a venderle novela y busca poesía y nos encuadramos. Entonces es importante hacer ese ejercicio de empatía para ver qué está buscando el financiador e intentar ofrecerle el proyecto que mejor se adecua a sus prioridades. Y por eso viene la parte en los bloques cuatro y cinco de ver cómo podemos ajustar el proyecto que queremos presentar o cómo podemos elegir entre dos proyectos para presentar el que mejor creemos que se adecua al financiador. Un primer feedback rápido y un poco así hago la pluma. En primer lugar, me gustaría comentaros la diferencia que hay. Es curioso porque sabéis que hay en este itinerario informativo estáis dos grupos de entidades y allí el otro grupo, la sesión fue ayer. Y hay diferencias que cuando analizaba las tareas de ayer no se dan en vuestro caso. Y digo, ¿qué cosa? O sea, con entidades que los dos grupos, sois entidades diversas, pero las dos perteneceis a plena con perfiles tal como los del otro grupo, compartían ciertas variables que vosotros no compartís. Entonces, eso me ha llamado la atención. Pero sí que hay entre las siete entidades que habéis enviado tareas, algunos rasgos comunes. En primer lugar, es la inercia que tenéis ya a utilizar ya en la fase de diseño un lenguaje excesivamente rimbombante, por decirlo de alguna manera, excesivamente técnico y excesivamente orientado a la formulación. Insistía yo mucho en el documento de tareas que en este momento es más importante que utilicéis un lenguaje llano, sencillo. Palabras que dentro de la organización todo el mundo las entiende igual. Entonces, ya llegará el momento de ponerse más rimbombante y ponerse más técnico, llegará la fase de formulación. Pero el diseño tiene que ser algo que sea muy claro. Que en la entidad todo el mundo entendáis igual cuando estéis utilizando las palabras de los proyectos, de las actividades, que tengan un grado más de aterrizaje y de concreción en esta fase inicial del diseño. Por otra parte, también, y esto también sí que lo compartíes con el grupo que vimos ayer, en las fases de necesidad, en la indicación de necesidad, os cuesta mucho cuantificar. Y ese esfuerzo es importante que lo intentéis hacer. Porque el planteamiento generalmente en todos los formularios de financiación de proyectos siempre se arranca con la justificación de la necesidad, con la identificación de la necesidad, con el contexto. Y en la medida en que en ese contexto, que va a ser el primer apartado o el segundo que va a ver el evaluador, incorporéis datos o arquetipos de las personas beneficiarias y de las personas usuarias, en cualquier elemento que haga que el evaluador empatice con vuestro proyecto, obviamente dentro de la profesionalidad, no va a hacer un proyecto lacrimógeno, pero sí que haya gestos de concreción que pueden ser esos datos o pueden ser esos arquetipos, vais a hacer que el evaluador enganche más con el proyecto. Entonces es importante, en la parte de esta necesidad, ese grado de concreción que nos pueden dar los datos o el arquetipo. Y luego también lo que sí que he visto, que ahora veremos algún ejemplo, es que en la necesidad, en varios casos, se apunta ya a la solución. Esto es algo que también es una constante en los proyectos de formulación. Y muchas veces, en la necesidad, en lo que digo, que son prácticamente los primeros campos de la formulación, ya se expone todo el proyecto y se mezcla la necesidad con el objetivo, con la metodología, con las actividades. Y cuando sucede eso, hay un problema, porque como luego el financiador nos va a preguntar, bastantes campos sobre metodología, sobre actividades, sobre objetivo, a vosotras, la sensación que os da es que estéis siempre contando lo mismo y en la sensación que tiene el evaluador es que siempre le estéis contando lo mismo. Entonces, es muy importante siempre, que esto lo veremos ya en la siguiente sesión, pero si el formulario tiene diez campos, tenemos que poner diez cosas diferentes y en cada campo hay que responder únicamente lo que nos pregunta el financiador. Y si tiene veinticinco campos, habrá que poner veinticinco cosas diferentes y habrá que hacer un esfuerzo por ver cómo completamos esos campos, pero el poner lo mismo veinticinco veces, eso al proyecto le quita muchísimo valor. Entonces, lo que es necesidad, es necesidad. La solución vendrá después. Pero ya tenéis esa sensación de saltar enseguida a la solución. Y esto es también otro rasgo que sí que compartís con el grupo de ayer, es que en muchos, a la hora de escribir, a la hora de plantear este documento, estas tareas, escribís siempre, o la mayoría de las veces se escribe pensando en la entidad y en los profesionales. Y no tanto en las personas con discapacidad. Perdón, no tanto, he dicho pensando y no me refiero a pensando. Escribís siendo el sujeto de las frases casi siempre la entidad o los profesionales. Y ahora veremos algún ejemplo. Es muy importante, lo mismo que yo me toca cuando evalúo proyectos, leer en todos ellos la famosa planificación centrada en la persona. Yo siempre hago la misma réplica. Tenéis que hacer también una formulación centrada en las personas con discapacidad intelectual. Es importante que a veces el esfuerzo... Hay por ahí algún micro abierto... Lo que os decía, es muy importante el tema de que tengáis más en cuenta el incorporar, y sobre todo lo veremos en los objetivos y demás, que el sujeto del verbo vaya a ser la persona con discapacidad y no los profesionales. Ya os digo que ahora veremos ejemplos. Eh... Este caso de este... Claro, como sois muchas entidades, y hay objetivo y necesidad y hay atributos, he cogido de cada una una cosita o... Pero vamos... Ya os digo, lo que me ha ha sido más representativo, como tanto el vídeo como la presentación luego se van a compartir, no he puesto referencia nunca ni a las ubicaciones geográficas ni a los núcleos de las entidades. Pero si veis que en algún ejemplo creéis que eso os puede identificar, me lo decís y lo retocamos para luego publicarlo. En este caso, la necesidad que nos plantean es nuestro proyecto, en base a la demanda existente en la sociedad, se plantea para usuarios con discapacidad mayores de 21 años. Actualmente existe un gran vacío para las personas con discapacidad una vez que acaban su etapa escolar. Por lo que vemos necesario montar un programa educativo en el que las personas con discapacidad, ya sea, disfruten. Ya veis que ya estoy dando la solución. O sea, habéis solventado la necesidad con tres frases prácticamente. Habláis de una demanda existente en la sociedad, pero que no se concreta. Que puede ser el gran vacío para las personas con discapacidad cuando acaba la etapa escolar, pero ya veis que la necesidad no está suficientemente concretada. Hablar de un gran vacío, pues tendréis que concretar ese vacío. ¿Cuándo se da? ¿Por qué se da? Si lo que existe es un vacío de que no hay suficientes plazas o de que los recursos que hay actualmente no están suficientemente adaptados al perfil que ahora tienen estas personas con discapacidad. Ya os digo, tenéis una obsesión generalmente por intentar vender ya la moto, intentar vender ya vuestra solución desde el primer capítulo. Y entonces esto es como si en una novela el final lo ponéis al principio de la novela. Ya me habéis contado todo, pues ahora sigo leyendo porque tengo que leerlo, pero no hay ese planteamiento que sirven los formularios de necesidad, objetivo, actividades, metodología. Casi todos los formularios, si veis, tienen la misma estructura y esa estructura responde a una lógica. Una lógica del evaluador que entre comillas no la podéis saltar. Si vamos a este segundo ejemplo, este ejemplo que veis que tiene mucho, que tiene bastante más contenido y es un equipo que ha trabajado con más detalle tanto la necesidad como el objetivo. Aquí, a nivel interno, para estar en la fase de diseño, este es un ejemplo de lo que os decía. Tenéis una redacción todavía, una redacción demasiado pronto, muy técnica, muy formal. Estamos en el diseño. Este es un documento que es de trabajo interno de la organización. Y entonces hablar en este tono de esta subvención bien injustificada, cuando esto es un diseño interno que todavía no sabéis si a qué financiador se va a presentar o hablar del equipo dinamizador de proyectos a prueba, ya os digo, hacéis un esfuerzo demasiado prematuro en darle este contenido tan formal, cuando es algo que son documentos interno de trabajo, de diseñar, de concretar el proyecto que conviene que tengan otro tono. Y luego ya vendrá, dependiendo cuál sea el financiador, a la hora de formularlo, el ajustar el tono. Pero ya os digo que aquí me parece que estéis demasiado formales, demasiado encorsetados por lo que es la dinámica de la formulación y el diseño. Tiene que ser un tema todavía más libre, con mayor apertura de mente, con posibilidad de cambiar las cosas, de cambiar el diseño del proyecto, de reajustarlo, de afinarlo para un financiador en concreto. Y aquí es verdad que en este caso, que es un proyecto que también lo he traído porque tiene una doble dimensión, que es por una parte plantear un proyecto de ahorro energético en el centro, en los centros de la entidad, mediante una nueva instalación eléctrica de generación de electricidad y con ese ahorro voy a intentar fortalecer mis proyectos sociales. Este proyecto es un proyecto que a la hora de presentar a un no financiador tenemos que, y luego lo vamos a poder retomar, tenemos que ver exactamente a qué tipo de financiador y dónde vamos a poner el peso de la propuesta. Si en el tema de ahorro de coste, si en el tema medioambiental, si en el tema de poder generar ingresos adicionales para los proyectos. Este tipo de proyectos basados en inversiones muchas veces son proyectos que en la entidad son prioritarios porque hay esa urgencia, esa necesidad, pero que muchas veces no hay financiadores que estén dispuestos a entrar en este tipo de proyectos o que pueden estar dispuestos a contemplarlos pero que luego en la valoración obtienen puntuaciones bajas. Entonces, este tipo de proyectos conviene que los tengamos muy bien trabajados, que veamos si tenemos posibilidad de plantearlos desde dos o tres perspectivas diferentes y que hagamos un importante trabajo de prospección de financiadores porque igual tenemos esa urgencia de los financiadores habituales para poder encontrar financiadores para este tipo de proyectos. En este caso, que es un ejemplo muy concreto y que en este caso también está en ese lenguaje que yo os pedí un poco más llano, aquí lo que decimos, oye, en nuestra comunidad autónoma faltan suficientes viviendas privadas o públicas compartidas o individuales para que las personas con discapacidad intelectual puedan desarrollar sus expectativas y capacidades de vida autónoma. La necesidad de aumentar el número de plazas de vivienda en nuestra comunidad autónoma. Aquí sí que apuestan, es uno de los ejemplos que sí que han apostado por el dato, pero me surge una duda tal y como está redactado, porque se dice, actualmente, hay 199 plazas y 55 personas demandan un servicio de vivienda. Entonces, si me puede aclarar el equipo, la entidad, qué es lo que quería decir, porque yo no entiendo si hay 199 plazas y 55 demandan, hay cuatro veces más plazas que demandan, o sea, 55 que demandan son los que están en lista de espera sobre esas 199, ¿no? ¿Activáis por favor el micrófono del equipo que lo ha presentado, la entidad que lo ha presentado y me aclaro esta duda? que no sé si están conectadas mis compañeras, lo digo, creo que serán, que es un dato nuestro. Sí, hay 100 en La Rioja y ese número de plazas y la lista de espera es muy larga. Ahora mismo, eso, pues hay 55 personas en esa lista de espera. Claro. Y en un plazo además de años. Vale. Perfecto. Pues este tipo de cosas, estamos en la fase de diseño. Como os decíamos, esto es una fase interna, posiblemente internamente todos sepáis que esas 55 personas son las que están en lista de espera, pero cuando esto lo trasladásemos a la formulación hay que tener mucho cuidado porque si lo reactamos tal y como está, el evaluador, salvo que sea un evaluador de una convocatoria local de La Rioja y que pueda conocer esta realidad y que diga, vale, aunque no lo han dejado claro si hay que se refiere en la lista de espera, si esto es una convocatoria de alcance nacional, el evaluador va a decir, no entiendo nada porque si dicen que hay 200 plazas y 55 demandan el servicio, entonces es muy importante el decir, hay 199 plazas y en este caso 55 en lista de espera o la suma o 254 personas el ejemplo que está muy bien traído de la cuantificación del número y ahora lo comentabais también hoy que además la lista de espera, el tiempo de espera se prolonga en X meses, eso es importante trasladarlo a la justificación de la necesidad y si incluso ya para realizar el rizo conseguís que se es un dato público que figura en no sé qué documento y haces una mención al documento, pues todavía mucho mejor. Gracias por la aclaración. Vale, por ejemplo, si pasamos a los objetivos, lo que os decía, este es un ejemplo, por ejemplo, de un objetivo muy técnico, muy elevado, muy poco aterrizado para la fuerza en que estamos de diseño, fomentar habilidades laborales, autonomía personal y habilidades sociales en las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo de forma como de su calidad de vida personal y familiar. Si esto lo estáis trabajando entre cuatro personas y paramos ahí, es que este objetivo nos puede servir, es intercambiable posiblemente con 10 proyectos de la entidad o con 12 y posiblemente este objetivo sea intercambiable con otros 50 proyectos que se presenten a la convocatoria. El objetivo tienes que meter siempre algún factor, que esto lo veremos más adelante, creo que es la cuarta o quinta sesión, tienes que meter siempre factores concretos que hagan mención al proyecto, a la metodología, al resultado esperado, al colectivo con el que se va a trabajar, al horizonte temporal, los famosos objetivos SMART que veremos en más detalle. Esta es una tendencia que es muy común cuando se evalúan proyectos que el objetivo general del proyecto sea sin más la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y eso prácticamente es la visión de vuestra entidad. La visión de la entidad no puede ser el objetivo general de un proyecto que va a durar un año. Entonces, aquí yo os digo, tenéis que dar siempre un paso más de concreción. Luego, si estudiese Arantxa, si estudiese mi socia, siempre diría que cuando tú estás en un objetivo general e introduces palabras como a sí mismo o introduces un I, ya estás dando a entender que hay dos objetivos. Entonces, eso tened mucho cuidado, sobre todo cuando sean formulaciones que sean muy puristas y que solamente pidan un objetivo general, aquí ya estamos diciendo que tenemos dos objetivos. y luego, a nivel general, un objetivo nunca puede ser realizar una evaluación, salvo que sea un proyecto puramente de investigación. Realizar una evaluación es una tarea y lo que os decía antes, ¿quién realiza la evaluación? Los profesionales. ¿Quién fomenta las habilidades? Los profesionales. Tenéis que dar la vuelta, y esto les digo, dedicaremos más tiempo a la parte de objetivos, tenéis que tener en cuenta siempre que el objetivo es el cambio que van a experimentar las personas que participan en el proyecto, no lo que van a realizar los profesionales o la entidad. Entonces, yo os digo que el tema, este tema de realizar una evaluación, esto no puede ser un objetivo como tal, sería como mucho una tarea. En el siguiente objetivo, que también la primera parte puede quedar un poco genérica, facilitar el acceso a las personas con discapacidad a la comunidad a través de un sistema de apoyos, aquí ya introducís el sistema de apoyos, aquí hay un paso, todavía es genérico, pero sí que habéis introducido un concepto, que es la metodología. Lo mismo, a nivel de formulación podría valernos, pero a nivel de diseño hay que intentar aterrizar un poco más. Además, introducís una palabra que hay más proyectos que también, que luego lo veremos en atributos, que hay más proyectos que también manejáis, que es la palabra, el concepto de comunidad y yo en este tema, porque además me ha tocado trabajar tanto con la confederación como con el ministerio en algunos temas de desestudialización y de comunidad, es una palabra que creo que es demasiado ambigua, que todos sabemos lo que estamos hablando de comunidad, pero cada uno tenemos en la cabeza ideas diferentes y cuando nos ha tocado trabajar con algunas entidades para que aterricen, os cuesta aterrizar. Que se entiende por comunidad como concepto lo tenemos claro, pero que se entiende como comunidad a nivel del proyecto nos cuesta aterrizarlo. Entonces, como todavía estamos en la fase de diseño, es muy importante que el equipo que esté diseñando el proyecto tengáis claro qué es el sistema de apoyos y qué es la comunidad y que el diseño esto lo aterricéis lo máximo posible y lo concretéis y estéis todas de acuerdo porque luego para llevarlo a la formulación esa concreción se tiene que trasladar. Igual no a nivel de objetivo, pero es a nivel de metodología o a nivel de actividades. Porque ya os digo, lo que más es que tengo experiencias con proyectos de trabajo en la comunidad de entidades de plena inclusión en algún jurado además como son entidades muchas como vosotras entidades de 40 años que son referencia en su localidad nadie ha dicho alguien del jurado oye Diego, tú entiendes este proyecto porque no entiendo nada porque se queda muy leteo. Entonces ya os digo que ojito con la palabra comunidad en qué dimensión en salud en participación en la comunidad en temas educativos en temas de ocio en temas de participación política hay que aterrizar un poco más porque si no ya os digo qué agentes sociales son capital social pues es que capital social con perdón pues estamos muy arriba entonces en el diseño hay que estar más abajo. En este caso sí que tenemos en el tercer ejemplo sí que vemos un objetivo mucho más concreto contamos con una vivienda que asegure la convivencia con apoyos naturales ¿veis? Si retrocedemos al ejemplo anterior también hables de sistema de apoyos o sea hablar de sistema de apoyos hablar de apoyos naturales hay que aterrizarlo más en la fase de diseño porque si no luego cuando tengas que presupuestar vale este apoyo qué intensidad tiene el apoyo cuánto va a costarnos cuántas horas va a dedicarlo cuántos días a la semana qué horario va a haber horas extras o va a haber horas fuera de la jornada porque el apoyo se requiere que sea los viernes a las 9 de la noche si no tenemos esto un poco aterrizado luego nos va a costar nos va a costar afinar el proyecto ¿no? porque ya os digo ¿sí? perdóname soy Arecia sí es que este objetivo es nuestro realmente tenemos apoyos naturales precisamente por eso porque no son personas contratadas no son personas que tengan un horario no son personas que tengan unas funciones un apoyo natural surge de cualquier sitio o sea puede ser hasta el panadero de enfrente la panadería de enfrente el señor del autobús hasta el vecino del quinto o claro pero aquí mira os iba a poner un ejemplo yo esto en formulaciones de los últimos 2-3 años proyectos de este tipo me ha tocado evaluar no sé no voy a exagerar pero 20 o 30 seguro pero proyectos que hayan formulado bien solamente he visto 2 porque tú no puedes o sea tú no puedes plantear que no sé lo que va a pasar quiero decir va a haber apoyos naturales en los que haya porque el financiador no lo puede entender porque ¿cómo vas a justificar el presupuesto? o sea tú tienes que dar un paso más y es la intuición que tú tienes atisbarla y plantearla y cuando hablamos de proyectos naturales decir eso es ejemplo que me acabas de poner del panadero tendrás que jugártelo porque tendrá que haber un trabajo del profesional para contactar o con el panadero o con el bibliotecario o con quien sea pero eso tienes que aterrizarlo mucho más ya os digo porque solamente he visto dos ejemplos donde en la formulación se ha llegado a este grado de detalle de decir podrá haber un primer apoyo por parte del profesional el profesional va a dedicar tiempo y horas a buscar esos apoyos naturales hacer el traslado la transición del apoyo profesional al apoyo natural el acompañamiento eso tenéis que bajaros el grado de detalle porque si no el jurado es que bueno es que justo el ejemplo que os ponía de un jurado era un proyecto de este tipo porque lo que dijo era un jurado en que había profesionales y es que decía 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 un jurado un profesional decía es que esto que plantean esto se hace se abría al extremo pero es que una persona que era el presidente del colegio de trabajadores sociales de sala de cualidad y decía es que esto se hace una tarde o sea esto perdón un momento ¿me oís? sí, sí no yo también soy del mismo grupo pero aquí aquí sobre todo lo que se ha puesto en proyecto es con estudiantes entonces sí que está sí que está bastante concretado aunque no hayamos puesto estudiantes pero está bastante concretado de momento claro pues eso tenéis o sea eso tenéis que ponerlo o sea tío porque estáis en la fase de diseño es que es la fase en que el proyecto está vivo y no o sea hablar en esta fase de temas entre comillas o sea el ejemplo que os he puesto antes o sea no podéis hablar de temas que se puedan intercambiar entre un proyecto y otro incluso internamente tienes que saber que este proyecto se diferencia de otro proyecto que tenéis en la entidad porque aquí van a ser estudiantes y otro va a ser las comunidades de vecinos y otro va a ser porque si no ya digo luego a la hora de presupuestar y a la hora de formular y a la hora de ver los atributos del proyecto os va a costar mucho entonces es muy importante la concreción porque en la medida que el diseño lo tengáis concreto os va a ser mucho más fácil trasladárselo en la formulación al financiador porque entre comillas o sea proyectos de este tipo que lo que vamos porque es que esto casi que se me lo sé en memoria que las actividades son primera difusión del proyecto selección de las personas participantes elaboración de los planes individuales de participación en la comunidad ejecución de los planes de intervención en la comunidad y evaluación claro al final yo como evaluador digo vale vas a diseñar planes y los vas a ejecutar pero no me das ningún ejemplo ni esos planes en qué consisten y cómo vas a ejecutarlos pues como solemos decir internamente esto es mover papeles entonces es muy importante y no quiero ser igual dices igual Diego que borde o sea digo porque yo sé que lo que tienes en la cabeza pero eso tienes que hacerselo y yo en algún caso me ha tocado defenderos porque os conozco por otros temas de lo que queréis hacer pero no está reflejado en la formulación entonces no podéis confiar en que el evaluador conozca lo que hacéis por otras vías tiene que estar reflejado en el proyecto entonces por ejemplo podría ser contar con una vivienda que asegure la convivencia de personas con discapacidad y personas sin discapacidad para adquirir habilidades que aumenten la calidad porque esas personas sin discapacidad luego se van a convertir en apoyos naturales o no no lo saben claro claro es que en este caso claro claro si hay una esos temas son el tema es que aterricéis lo que vais a hacer tenéis un problema general y es que estéis tan obsesionados tan obsesionadas con la formulación que os ponéis en un lenguaje de formulación y en un lenguaje de cuidado no voy a decir esto por si no lo alcanzo aquí estáis en el diseño esto es para trabajar dentro de vuestra casa esto no lo va a ver el financiador aquí os podéis podéis hablar con otro tono con otro tono más sencillo podéis fijaros metas igual luego en la formulación decís esta meta no porque igual no llegamos en un año vamos a ponerla más baja pero a nivel interno a nivel de diseño es lo que estáis buscando entonces ya os digo tenéis que trabajar al diferenciar el nivel del diseño el nivel de la formulación es muy importante y el no encorsetarlo es demasiado pronto vale entonces ya os digo y la concreción el aterrizar vamos a ver también con los atributos el atributo el atributo por ejemplo porque antes lo habíamos visto en el tema de los apoyos el tema de valoraciones neuropsicológicas el en este caso el atributo no tiene que ver tanto con el que yo voy a hacer estas valoraciones sino cómo las voy a hacer si yo voy a hacerlas el atributo sería me lo invento se va a realizar una antes de empezar otra en la mitad otra tal y nos hemos fijado en un sistema de seguimiento o tenemos un sistema de seguimiento con unos indicadores o sea el atributo no es que yo haga algo sino que es cómo lo voy a hacer y en este caso si tiene que haber modelo de seguimiento respaldar que mi modelo de seguimiento es un modelo de seguimiento robusto o sea tienen que ser cosas que se diferencien o sea tienen que ser atributos no decíamos que tienen que ser objetivos evidenciables y que se diferencien de los demás entonces ya os digo ahora vamos a ver luego veremos algún ejemplo pero haced ese esfuerzo por ver dónde puede estar el valor diferencial del proyecto si vamos a hacer estas valoraciones lo que Estad nos hacían o lo que creemos que no las hacía nadie tenemos que poner en valor cómo se van a hacer y por qué y sobre todo el cómo ya os digo es muy importante en este caso el cómo el segundo atributo que dabais que era el de apoyos individualizados y comunidad que esto las he cogido de uno de los grupos pero ya veis que hay otros varios grupos que hablan de cosas parecidas entonces este atributo cuando todos habláis de cosas parecidas pierde valor entonces para que mi atributo tenga valor y no pierda de nuevo es muy importante que lo concretéis y si yo voy a hacer voy a propongo que es un proyecto de participación en la comunidad de accedida comunitaria tendré que ser capaz de jugármela a veces y decir que de las 12 actividades 5 van a ser en el entorno comunitario y como mínimo vamos a implicar a no sé cuántas personas o a no sé cuántas entidades sin discapacidad es decir tenemos que a veces yo sé que os cuesta pero si si nosotros hacemos un proyecto formulamos un proyecto en el que por todo pasamos de puntillas y en nada nos mojamos es muy difícil que estemos arriba de la tabla porque otro se va a mojar y otro va a decir que igual luego no lo cumple pero estamos en nivel de formulación y si lo que plantea en la formulación son metas razonables y metas que en base a la proyectura de la entidad pueden ser asumibles ese atributo ese proyecto va a tener una mejor valoración entonces ya os digo y eso en la formulación podremos tener ser conservadores pero en la fase de diseño que es en la que estamos ahí tienes que tener ese puntito de orgullo y decir oye vamos a conseguir esto porque si no conseguimos esto no hacemos el proyecto ya os digo que luego habrá que ver uy ten cuidado que en 7 meses de proyecto no podemos conseguir vamos a rebajar la meta pero tendremos la meta identificada y bajaremos el número pero el indicador lo tendremos tendremos el atributo y eso es muy importante que lo que lo tengamos en que lo tengamos claro en el diseño y luego hay otro grupo que plantea como atributos entre comillas es el rigor técnico del proyecto es decir oye nuestro proyecto está muy bien formulado es cierto que es el proyecto que está con mucho más detalle y con una carga de trabajo se nota del grupo mucho mayor mucho más detallado pero lo que os decía el otro día los atributos es algo que tiene que ser objetivo y el evaluador seguro que os podría poner que se podría poner a discutir con vosotras si el objetivo específico está bien o no está bien formulado entonces tiene que ser algo que tiene que ser algo más concreto y que tiene que ser algo que tenga más que ver con los resultados que voy a conseguir o con mi metodología que es muy peculiar no tanto con el rigor técnico de la formulación vale voy a hacer un repaso muy breve de lo que ha sido de lo que fue la primera sesión y luego haremos un pequeño ejercicio por si bueno repaso muy rápido lo más importante el diseño tiene que ir antes de la formulación el tiempo que dediquemos al diseño no es tiempo perdido es tiempo invertido como mínimo de aquellos proyectos que sean más urgentes para la organización o de aquellos proyectos nuevos conviene trabajar bien el diseño conviene trabajar un diseño que esté reposado y que esté concreto y realmente estemos viendo que estamos construyendo algo desde cero o sea que no venimos con la inercia de lo que hacemos por habitualmente de lo que es la parte el día a día de la entidad este diseño es prioritario que parta siempre de un problema que luego veamos qué objetivo queremos alcanzar y que luego plantemos nuestra intervención ya veis que en los objetivos en algunos casos automáticamente de la necesidad pasamos a la solución pero es una solución además de cómo vamos a hacerlo no es tanto una solución de qué de qué objetivo buscamos en las personas yo sé que vosotros en las entidades vuestras estáis inmersas en los procesos de transformación en todos los temas de planificación central de la persona también todos los temas comunitarios pero es muy importante que la metodología no puede ser el objetivo la metodología es el cómo pero el objetivo tiene que ser el impacto el cambio que estáis planteando en las personas con discapacidad y por eso todo lo que tenga que ver con objetivos verlos como redactarlos siempre teniendo en cuenta que el sujeto es la persona con discapacidad que va a experimentar ese cambio es vital este proceso conviene siempre que tenga estas tres fases que pueden ser fases que no tiene que ser con esta herramienta ni con otra puede ser cosa prácticamente que sea inconsciente que yo me puedo juntar a tomar un café con dos personas más del equipo y con una libreta lo tenemos claro y pasamos por estas fases y nos hacemos estas preguntas de tener claro cuál es el problema que queremos abordar qué causas tiene y cuáles son sus consecuencias que barajemos más de una solución que nos quedemos con una solución porque es la más adecuada en este momento por las características de la entidad y por las circunstancias también del problema que tengamos claro con esa solución a dónde podemos llegar oye el objetivo que te hayamos fijado con esta solución hasta dónde podemos llegar cómo vamos a saber que hemos solucionado el problema oye pues hemos solucionado el problema porque tenemos una vivienda en la que hay cinco personas tres con discapacidad intelectual y dos sin discapacidad y una de ellas realmente funciona como un apoyo natural del resto de las personas y cómo sabemos que funciona como apoyo natural porque consideramos como mínimo que va a colaborar en esto en esto y en esto lenguaje llano sencillo en este momento estamos aquí luego ya llegará la hora de formularlo y de complicarlo pero oye en el caso de cómo sabemos que vamos a solucionar el problema del ahorro energético vamos a tener instalada la planta eléctrica desde que se inicie desde que nos conceden la subvención hasta que tardamos ocho meses somos capaces de en un año estar generando tal porcentaje de ahorro energético y esto se traduce en tantos mil euros para los proyectos es decir es la meta que inconscientemente todos tenemos y que luego cuando vamos ejecutando el proyecto resoplamos o no resoplamos o nos alegramos y lo celebramos y esto no solamente esa formulación rigurosa técnica de mejorar las habilidades sino que es algo mucho más concreto que es lo que a vosotras en el día a día os guía de si el proyecto va bien o va mal y si tenemos que ajustarlo tenemos que ajustarlo y ya con esto montamos la ficha de diseño de proyecto con este ficha con el que vosotros tengáis y tenemos las cosas claras del proyecto cuantificadas básicamente es tener uno o dos párrafos por cada punto porque si tenemos dos párrafos claros y concretos de cada uno de estos puntos tendremos un párrafo o dos párrafos para arrancar en la formulación y tener todas las preguntas en el espacio del financiador respondidas con dos párrafos sencillos y a partir de ahí será ponerlo bonito pero tendremos la esencia del proyecto la tendremos clara consensuada y concretada y el famoso el esfuerzo que yo sé que esto es algo que mentalmente os cuesta mucho ahora vamos a hacer luego haremos un ejercicio también un poco del tema de los atributos ver esos rasgos diferenciales cómo podemos poner en valor porque ya veis que cuando vais a competir entre vosotros que el proyecto este plan tenga que el proyecto sea la metodología de planificación central de la persona que sea un proyecto que sea inclusivo o que sea un proyecto que sea individualizado con perdones como no decir nada porque todo les ha de decirlo entonces tenemos que ser capaces de evidenciar que nuestro proyecto realmente es inclusivo y por qué y ponerlo en valor y luego lo que hablamos también del mapa de proyectos no tener esa dimensión de poder contar una cartera de proyectos para la financiación que incluya pues eso proyectos de menos importe de más importe a nivel de la entidad o puede ser el de la el de la el de la la instalación eléctrica o un proyecto de vivienda que sea un proyecto de una nueva línea de trabajo específica nueva en viviendas o puede ser una tarea mucho más concreta en un programa pequeñito de salidas de ocio y de respiro familiar tenemos que jugar con esos proyectos tener variedad de cartera y tener también la posibilidad que luego veremos de combinarlos entre sí para generar nuevos proyectos y todo esto siempre con la lógica de que el proyecto que presentamos tenga una lógica de intervención veíamos en la primera sesión que un proyecto son una serie de actividades articuladas entre sí que buscan un objetivo que se tiene que realizar con unos recursos determinados y en un plazo fijado entonces esa lógica de la articulación es importante y aquí os pongo un ejemplo para que le echéis un vistazo y viendo este es un ejemplo real de una entidad no de vosotras que la he traído de otro lado que plantea este proyecto echad un vistazo para ver si creéis que tiene que tiene lógica la intervención podéis verlo desde arriba hacia abajo es decir del objetivo general bajamos objetivo específico bajamos el resultado esperado bajamos actuaciones o podéis verlo si os resulta más fácil la lógica de abajo arriba oye si yo genero estas actuaciones van a tener estos resultados si genero estos resultados voy a llegar a estos objetivos si hay que hacer estos objetivos voy a contribuir al objetivo general echad un vistazo abrís micrófonos y me decís si lo veis o no lo veis que tenga lógica este proyecto lógica de intervención daqui también cuál es borderline y le excusa el ahora dependen de jar a ver quién se anima a veces lo ve lógico si no lo ve lógico porque yo creo que está como muy como muy exacto aunque nos no se puede medir del todo no vale si hay una parte en los resultados esperados esto ya sabéis que diferentes diferentes modelos de formulación el resultado esperado puede llevar un indicador que no hay un indicador asociado y entonces el indicador asociado puede llevar una un indicador de concreción o sea una meta de concreción de ese indicador podríamos decir eso también lo veremos el número de por ejemplo para el segundo resultado esperado número de puestos de trabajo ofrecidos por ejemplo sería una puede ser un indicador o podríamos fijar algún indicador para el tema de mejora de conocimientos poder ver o bien por ciertas competencias han mejorado por evaluaciones pre y post de la intervención incluso si es una formación regalada por obtención de ciertas calificaciones o de aprobar el curso o sea en este caso no hay está claro que no hay una concreción en las metas ¿Alguna cosa más? ¿Os parecería lógico esta intervención? A mí me parece que faltaría el hablar de lo que es la formación porque para ir a un puesto de trabajo hace falta una formación previa entonces yo creo que se debería concretar ahí realizar una formación con los usuarios de tantas horas o por prepararse directamente en el puesto de trabajo Vale, aquí hay un problema en esta formación porque yo creo que cuando nos despista que también cuando lo vimos ayer este es un proyecto que tiene, está trabajando con el ámbito del empleo pero que pone el peso en trabajar con la parte de las empresas entonces por ejemplo el resultado esperado el de mejora del conocimiento y los hábitos de las empresas en relación a la diversidad no se refiere que ayer también en el grupo surgía esta duda aquí no se refiere que mejoren los conocimientos de las personas con discapacidad sino que el resultado esperado es que las empresas conozcan mejor el potencial de las personas con discapacidad como trabajadores y que conozcan también mejor todos los temas de diversidad, de ayudas, de apoyos que tienen las empresas en la hora de contratar personas con discapacidad este ejemplo que igual que diferentes personas entiendan de manera diferente lo que habéis planteado en la formulación esto entre comillas es la ruina de un proyecto tenéis que estar seguras siempre de que lo que vosotros escribís es lo que va a entender el evaluador porque si no ya empezamos a tener problemas entonces es muy importante que en las formulaciones haya una persona que la revise no que la revise para cambiar cosas de meta y quita sino para revisarla con el propósito de que se entienda y que sea una formulación unívoca que no pueda abrir dobles interpretaciones entonces por eso esto es un tema que surge si la mejora del conocimiento lo entendemos de manera diferente aquí hay un problema otro problema que hay con el proyecto es que si veis el primer objetivo específico mejorar la calidad de vida y la independencia y autonomía de las personas con diversidad ese objetivo específico es de mayor alcance que el objetivo general porque el objetivo general es aumentar la conciencia sobre los beneficios que aporta la diversidad en las empresas una parte que está más redactado porque la última parte no se entiende hay las empresas la legislación al respecto entonces aquí lo primero es eso el tema más grave en este caso es que un objetivo específico como mejorar la calidad de vida y la independencia y autonomía de las personas con diversidad en muchos casos, como os decía antes, es la misión de vuestras entidades eso nunca puede ser un objetivo específico ni siquiera puede ser un objetivo general porque es la propia visión de vuestras entidades y lo repito, y esto voy a insistir hasta aburrirme y aburriros o sea, tenéis que bajar el objetivo general que también lo hice en la primera sesión, objetivos alcanzables en la duración del proyecto y como mucho podrá ser pues igual es si nos centramos en la parte de las empresas pues igual el objetivo general es que las empresas tengan un mayor conocimiento del potencial de las personas con discapacidad y de las ayudas que hay para su contratación entonces es muy importante siempre que hagáis esta revisión de los objetivos de arriba a abajo de abajo a arriba, como sea más fácil por vuestra forma de pensar y que siempre el objetivo general tenga más alcance que el específico y luego como objetivo de nuevo el segundo objetivo específico el posibilitar la promoción personal es un objetivo que está muy redactado vuelvo a insistir en lo que va a intentar hacer la entidad y aquí siempre un poco surge claro, yo como entidad no puedo asegurar o me da miedo plantear como objetivo la promoción personal de las personas con discapacidad porque si no llego entonces bueno me achanto y digo que es posibilitar pero es que yo como evaluador y como financiador lo que quiero es que aumentes la promoción de las personas con discapacidad o sea que posibilites pues es que eso no es un objetivo o sea como mucho una acción una actividad entonces es muy importante en vuestro ejemplo en vuestros ejemplos no se ha dado este caso que se daba mucho en los ejemplos de ayer y era que se transformaban las actividades pasaban a ser objetivos específicos entonces esto también lo veremos más adelante hay una sesión específica la quinta dedicada a los objetivos específicos porque es una parte donde se suele flojear mucho y se pasa de un objetivo general muy ambicioso a objetivos específicos que realmente son actividades redactadas de otra manera y aquí tenemos que trabajar por ver realmente cuáles son los objetivos específicos que buscamos con el proyecto es una parte que es fundamental porque nos va a dar muchas pistas luego a la hora también de formular las actividades vale entramos ya en materia nueva y vamos a entrar en lo que tiene que ver con las bases de la convocatoria que ya os digo que es la parte fundamental de la sesión de hoy esta es la parte que os o sea si os tuviese que resumir la sesión de hoy en un minuto sería este minuto leed las bases de las convocatorias más de una vez leerlas en su totalidad no hay que saltarse párrafos porque esto ya sé lo que va a decir sino que hay que leerlas enteras y hay que leerlas más de una vez si son bases que también tienen más o sea si hay una orden de convocatoria y bases reguladoras hay que leerse las dos cosas o si hay guía de ayuda hay que leerse hay que leerse todos los documentos de la convocatoria y hay que leerlos con un espíritu crítico de que está buscando el financiador no con el espíritu de voy a vender mi libro recomiendo una primera lectura para entender bien las bases para entender el objetivo que persigue la convocatoria entender bien todas las fechas de presentación de resolución de pago de cuándo voy a cobrar cuándo tengo que justificar cuáles son los plazos de ejecución mis requisitos piden y además esta primera lectura decidir si nos presentamos o no si decidimos continuar adelante una segunda lectura mucho más en profundidad estas lecturas tienen que ser como a sus guste en papel con anotaciones en el margen con la tablet y voy haciendo comentarios y le voy poniendo notas y colorines pero tiene que ser una lectura de sobar las bases las bases tienen que estar trabajadas tenemos que ver los requisitos formales para ver si los cumplimos que no tengamos una sorpresa cuando tengamos todo ya medio preparado ahí va si no cumplimos el requisito de estar agruidos por la fundación lealtad o si no disponemos de la delegación en tal provincia o en tal o sea eso tenerlo claro desde el principio para no perder el tiempo lo mismo con el procedimiento firma digital no firma digital la plataforma pues tenemos usuarios de la plataforma nos tienen que validar no es automático la plataforma electrónica tiene limitación de caracteres se puede copiar y pegar en la plataforma electrónica todo eso conviene probarlo en las primeras 48-72 horas para saber luego ya qué plazos tenemos y cómo nos ajustamos y lo más importante hacer un esfuerzo por trascender lo que dicen las bases para ver qué está buscando realmente el financiador ¿en qué tenemos que fijarnos? lo más obvio los criterios de valoración si es una convocatoria que es recurrente ver si hay cambios o no con los criterios anteriores porque esos cambios nos están indicando cómo se está reorientando la voluntad del financiador ¿qué palabras se repiten más? muchas ocasiones en el preámbulo que muchas veces nos saltamos porque decimos nuestro rollo el preámbulo puede darnos mucha información sobre qué información o qué es prioritario para el financiador entonces es importante que nos fijemos también si hay documentos de preguntas frecuentes de la convocatoria o documentos de día ese tipo de documentos nos van a dar pistas sobre qué está buscando el financiador si el documento de preguntas frecuentes tiene 20 preguntas y 7 son sobre el presupuesto del proyecto pues ojito con el presupuesto que el financiador lo va a revisar y quiere que esté todo cuadrado al milímetro que tengamos bien detallados las partidas del presupuesto ojo con los indirectos con meter cosas por meter porque vemos que el evaluador y el financiador va a poner ahí el peso de su trabajo lo mismo con el formulario si tengo 7 preguntas sobre la metodología la lógica de la intervención la teoría del programa las referencias en las que se basa nuestra metodología la experiencia previa de la entidad en utilizar esas metodologías pues lo mismo ahí tendremos que trabajar específicamente cómo respondemos a esos 7 campos que buscan cosas diferentes no repetir y contar siempre lo mismo copiar y pegar sino que tenemos que dedicar el tiempo a esas preguntas más insistentes o lo mismo si el propio financiador dispone de un cuadro propio de indicadores pues tendremos que ver si nuestros indicadores se han muerto o no cómo los adaptamos cómo los ajustamos entonces es importante el fijarnos mucho en qué preguntas hay en el formulario y en esos documentos de apoyo que puede tener la convocatoria y si tenemos más tiempo pues también podemos dedicarle tiempo a ver qué proyectos han financiado en años anteriores y a cómo y a qué edad anunciado el financiador en su web esto conviene hacerlo en cuanto sale la convocatoria para que tengamos claro cómo vamos a enfocarnos primero porque la parte práctica nos va a decir cuántos días tenemos oye es que es una plataforma tecnológica súper complicada tenemos que esperar a que nos validen no, esto es súper sencillo porque es una serie de documentos y ya está vale, pues tranquilos la parte formal tenemos que hacerla tal en tal día cuando nos va a llevar tanto entonces la parte operativa tenerla claro para tener el calendario claro al principio y la parte de enfoque del proyecto y de qué busca el financiador para que a la hora de formular formulemos de una manera u otra dependiendo de qué es lo que busca el financiador qué tipos qué arquetipos hay habituales de financiadores financiador que no quiere problemas que lo que busca es apoyar entidades solventes entidades de confianza pues veremos qué premia y qué pondera todos estos aspectos pero qué tiene que ver con la solidez con la solvencia de la entidad pues en este caso vamos a poner más el peso en subir todos los documentos que tenemos de participaciones en redes de premios de certificaciones de calidad de homologaciones y posiblemente pues dediquemos menos tiempo a la metodología del proyecto al final si tenemos el proyecto diseñado tenemos ya el núcleo de toda la formulación lo que tenemos que ver es la parte que nos falta desarrollo pues a qué le vamos a dar más peso y vamos a darle más peso a lo que creamos que busca el financiador no vamos a a a explayarnos y a y a regodearnos en hacer una justificación de cinco páginas y a buscar referencias de tres estudios si lo que estamos viendo es que el financiador lo que está buscando es entidades solventes o si vemos que lo que está buscando es toda la parte económica pues oye vamos a trabajar claramente con el área administrativa para ver si hay o no hay cofinanciación especificar quién cofinancia o quién no cofinancia si hay copago o no hay copago si hay cofinanciación aportar las evidencias de esa cofinanciación de la resolución de la convocatoria hacer un presupuesto por actividades que cuadre todo al céntimo que tengamos los indirectos bien si los admiten los indirectos bien justificados que no metamos ahí pues eso auditorio laborales por meterla y que lo mismo si hay limitaciones entender bien si la limitación es sobre lo que puedo pedir si la limitación es sobre el coste total del presupuesto que a veces estas confusiones hace que un proyecto se quede fuera y es una tontería porque si el coste está limitado al 80% de cofinanciación o si está limitado a que los gastos de personal sean un porcentaje sobre el total del proyecto o eso es sobre lo que yo puedo pedir ese tipo de cosas hay que leerlas bien y si tengo dudas se preguntan al financiador se preguntan oye tenemos una duda en este aspecto porque no interpretamos muy claro si es así o así y generalmente eso suele responder con cierta agilidad porque obviamente quedarnos fuera por un incumplimiento de este tipo pues es una pérdida de tiempo y de esfuerzo que no tiene sentido lo mismo con aquellas que veamos que lo que tiene más peso es a la calidad técnica del proyecto ¿cómo podemos verlo? pues si es pública la matriz de valoración o como es como mínimo la distribución de la puntuación pues si vemos que da más peso al proyecto que la entidad si vemos que se pide mucha información sobre el perfil de las personas beneficiarias lo que os decía antes si vemos que tiene cuadros de indicadores propios que se pregunta mucho sobre el tema de metodología que se pide mucho sobre el tema de resultados esperados pues todo esto nos puede dar pistas de que aquí tenemos tenemos que volcarnos más en la en el rigor técnico del proyecto si tenemos tiempo para volcarnos en todo perfecto pero la idea como esto no suele ser lo real es que seamos inteligentes a la hora de dedicar nuestro tiempo y dediquemos el tiempo a lo que realmente busca el financiador otros que buscan cuando son convocatorias específicas ahí tenemos que analizarlas bien si vamos a presentarnos a una convocatoria específica de género porque tenemos proyectos transversales que trabajan con la mujer con discapacidad o tenemos algunas actividades o tareas donde la mayoría de mujeres es mayoritaria y creemos que podría encajar en esas convocatorias pues tenemos que ver qué requisitos exigen en cuanto a género o cómo entienden ellos el enfoque de género o qué porcentaje de puntuación si es pública claro ofrecen a lo que es específicamente la parte de género y ver si nuestro proyecto podemos llegar a jugar en decir oye si nuestro proyecto tiene suficiente peso de género para podernos plantear y ser conscientes de que a veces si nuestro proyecto no se amolda pues valorar con sinceridad y con realidad si nos presentamos o no hay muchas veces que nosotros conocemos a gente que se presenta no tanto porque le vayan a conceder la ayuda porque lo ven que es difícil pero sí que hacen ese esfuerzo primero por entrenarse a formular para un nuevo financiador y tener esa experiencia para convocatorias futuras y sobre todo para tener la excusa de acercarse a ese financiador diciendo oiga nos presentamos en la convocatoria anterior hemos sido seleccionados pero nos gustaría tener una reunión con ustedes para que nos expliquen qué tipo de proyectos priorizan cómo podemos mejorar nuestro proyecto también a veces es una visión a más largo plazo luego veremos también que tienes dar más peso a la financiación perdón a la difusión porque exigen un plan de difusión muy detallado porque hay un acto de entrega a la que es obligatorio asistir porque permiten incluso que en el supuesto haya un porcentaje mínimo destinado a comunicación porque en la parte de las bases o en la guía de ayuda especifican al mínimo detalle cómo tendremos que difundir el apoyo de la convocatoria porque incluso nos piden vídeo bueno pues lo mismo si nos piden un vídeo y vemos que tiene mucho peso la financiación pues igual tenemos la difusión igual tenemos que dedicar menos tiempo al presupuesto del proyecto y grabar un vídeo más más chulo yo os digo que aquí esto es un poco una apuesta pero como generalmente no vamos a tener tiempo para hacerlo todo perfecto vamos a volcarnos en aquello que consideremos que es prioritario para el financiador y muchas veces los financiadores dan muchas pistas de cómo de qué es lo que están buscando entonces ya os digo si hacemos esa lectura sobre todo de las bases una lectura concienzuda si esas bases la comparamos un poco con las del año pasado si vemos que hay palabras que se repiten y lo mismo ya os digo que esto se hace en una hora esto no requiere más esa lectura de las bases o en dos horas y si las bases son muy largas si es un pdf tenemos siempre la opción del control control f para buscar palabras pues parece que se repite la palabra sostenibilidad o emprendimiento pues es verdad aparece 12 veces voy a ver las bases del año pasado y el año pasado solamente aparecía tres pues claramente esto es una prioridad para el financiador este año pues me la llevo a esta tabla prioridad del financiador apoyo al emprendimiento referencia se menciona en las bases 12 veces prioridad del financiador la innovación en la materia de valoración indica que se valora con un 15% el año pasado se valoraba solamente con un 5% ahí nos va dando pistas de lo que está buscando el financiador ¿no? ejemplo de cómo podríamos hacerlo pues estos son ejemplos reales ¿no? valoración tiene la convocatoria tiene un logotipo que incorpora los ODS pues oye la parte de los ODS no se tiene que trabajarla no vamos a hacer un copia y pega de lo que tenemos puesto en la página web bueno esto es importante que le que dediquemos tiempo ¿no? por ejemplo con una entidad que trabajamos este año trabajamos la convocatoria del IRPF autonómico suyo y nos pasaron las 5 bases de los 5 últimos años y al analizar la del año 2017 y la del 2022 se veía que había claro es un poco por goteo pero había bajado 10 puntos sobre 100 en la valoración de la entidad y nos había asumido el proyecto entonces claro entidades a veces como las vuestras que son entidades muy solventes muy consolidadas y que en la puntuación de la entidad obtienes prácticamente lo máximo claro no es lo máximo no es lo mismo obtener yo no me acuerdo pero no es lo mismo obtener 45 sobre 40 que obtener 28 sobre 30 entonces claro eso no me está diciendo que el financiador cada vez va a dar más peso al proyecto con lo cual tenemos que volcarnos más en el proyecto y nos está diciendo a largo plazo que posiblemente el financiador está un poco aburrido de financiar siempre a los mismos entonces nos conviene pues eso trabajar bien los proyectos justificar bien que el copiar y pegar se va a acabar entonces eso es importante tenerlo en cuenta o también otro ejemplo real es este con una entidad que también estaba obsesionada porque cada año le concedía al menos en una convocatoria y lo había trabajado y nos preguntó y dice nos podéis echar una mano porque es que no sabemos por qué pasa esto y al final investigando con ellos que ellos hayan trabajado un mogollón la puntuación obtenida por cada entidad el importe concedido bueno pues la clave estaba en esto que no se entiende nada que es la fórmula de reparto y entonces es una fórmula de reparto que está convocatoria en que un proyecto con peor puntuación que otro puede obtener porcentualmente mayor financiación porque no tiene en cuenta el importe que solicitas entonces bueno a base de darle vueltas y de pero vamos en este caso sí que requería una investigación más concienzuda y fue un poco también por azar porque no entendíamos nada de cómo estaba repartiendo los fondos el financiador y esto posiblemente no tengamos que llegar a estos casos pero sí en lo que decíamos de analizar un poco las fases sobre todo si son convocatorias en que poco a poco nos han ido dando menos fondos o son convocatorias que le vamos a presentar por primera vez pues el ver que está buscando el financiador más allá de lo que de lo que dicen los criterios de valoración es necesario y es un poco una intuición pero que nos tiene que si está basada en esas referencias en esos puntos de las bases es una intuición con cierto grado de objetividad y más allá sobre todo si tenéis contacto con el financiador y os ha dicho de viva voz oye este año estamos buscando tal pues obviamente también iría a la tabla uy perdón me he saltado vale entonces este sería la parte más importante es este esfuerzo por hacer este ejercicio de empatía por entender que está buscando el financiador y no tanto por intentar siempre ir con nuestro proyecto que nuestro proyecto podemos presentarlo desde diferentes ópticas desde diferentes narrativas lo que me veíamos desde los diferentes atributos esto nos va a dar una ventaja y es que cuando a veces nuestro proyecto no encaja al 100% con lo que busca el financiador pero tenemos que presentarlo por el motivo que sea podemos hacerle algún ajuste y si nuestro proyecto sí que encaja tenemos muy claro que es lo que queremos poner en valor de atributos que formas tenemos de conseguir que el proyecto enganche con lo que el financiador está buscando esto es muy parecido a lo que veíamos el otro día de los atributos si el atributo realmente estamos convencidos de que ese atributo es sustancial para el proyecto ver si nos da peso para que ese atributo sea el punto de partida del arranque del proyecto por el tipo de beneficiarios por nuestra metodología es muy importante por los impactos complementarios por ejemplo el proyecto que veíamos del tema del ahorro energético bueno pues a veces podemos ver si estos proyectos pueden presentarse en ese caso es un ejemplo claro una convocatoria puramente medioambiental una convocatoria puramente de ahorro de ahorro energético convocatorias que hay específicas que no son del ámbito social sino que son de otros ámbitos industriales o ámbitos medioambientales pero bueno tenemos que hacer ese esfuerzo por ver si un proyecto lo podemos plantear desde diferentes iniciativas desde diferentes perspectivas esto generalmente nos cuesta mucho porque estamos muy acostumbrados a contar nuestro proyecto siempre de la misma manera porque llevamos trabajando muchos años con él porque lo tenemos muy interiorizado porque tenemos muy claro cuál es el objetivo que persigue pero a veces tenemos que buscar cómo contener el proyecto desde otras dimensiones complementarias ¿no? por muchas de esto lo que tiene que ver pues igual con una faceta de poder generar el empleo a través del proyecto o de poder lo que decíamos antes ¿no? participar en la comunidad de poder implicar a otros agentes en el propio proyecto de trabajo en red de innovación de lo que veáis pero bueno ver si el proyecto tiene suficiente peso para poder incluso llegar que sería al máximo nivel a presentarlo con una convocatoria específica de innovación o de medio ambiente o si no si tiene por lo menos el suficiente peso para poder convertirlo en el eje en el eje narrativo o como mínimo en atributo importante en cebo para el financiador y luego también es muy importante más allá de poder jugar con los proyectos desde diferentes narrativas de diferentes ópticas o que el proyecto sea el mismo el poder jugar que esto el otro día lo preguntasteis ¿no? al finalizar la sesión el poder jugar con el tamaño del proyecto con proyectos más grandes o con proyectos más pequeños dentro de un mismo ámbito de intervención generalmente la lógica de intervención de un proyecto podría ser la que tenemos aquí ¿no? tenemos un proyecto que tiene un objetivo general varios objetivos específicos podemos incorporar o no después del objetivo específico una serie de resultados esperados y vincular a esos resultados esperados las actividades esas actividades una serie de tareas podríamos plantear este modelo un poco más sencillo si eliminásemos la línea de los resultados esperados y colgásemos directamente las actividades de los objetivos esto va a depender un poco de cuál es el modelo del financiador internamente conviene que nosotros tengamos un modelo para que todos los proyectos los tengamos diseñados los unos con el mismo grado de detalle y es importante que cuando tengamos este proyecto que va a tener un alcance X de actividades y de beneficiarios y por lo tanto de presupuesto si vemos que hay financiadores que por el límite de la convocatoria no tiene sentido que presentamos este proyecto porque es muy grande podemos presentar un proyecto más pequeño podemos presentar un trozo de proyecto nos podemos quedar solamente con la parte que no está sombreada y podemos presentar un proyecto de esta parte ¿qué requiere para que el proyecto que presentemos mantenga calidad técnica y mantenga consistencia? pues que seamos capaces de hacer este ejercicio de subir de nivel de que lo que era un resultado esperado pasa a tener la calidad de un objetivo general que lo que era una actividad pasa a tener la categoría de objetivo específico y que lo que era actividad pasa a tener la categoría de tarea pasa a tener la categoría de actividad o podremos mantener un escalón intermedio más y que tenga la categoría de resultado esperado pero posiblemente para un proyecto pequeño nos bastaría con estos tres niveles actividades esas actividades consiguen elaborar esas actividades consiguen contribuir a un objetivo específico y ese objetivo específico contribuye al objetivo general este ejercicio es muy necesario porque nosotros a veces vemos que para convocatorias de poco importe las entidades tienen problemas de que presentar muchas veces recurren a presentar todo el proyecto grande pero luego lo que hacen es presentar un presupuesto pequeño solamente para cubrir el salario de un profesional o el salario de una serie de meses porque es lo máximo que puede financiar la convocatoria y hay una discordancia porque tú tienes unas actividades de un alcance X y un presupuesto que es la décima parte entonces eso el evaluador lo va a penalizar entonces el poder manejarnos y el poder tener cierta gimnasia mental para subir y bajar en esta escala del proyecto y tener cierta capacidad para transformar los objetivos específicos en general y bajar en la cadena es importante yo puedo entender que os estáis agobiendo y digas joder me estás volviendo locos aquí un poco locas en este caso creo que aquí lo importante es un poco el que intentéis introducir ciertas pautas de flexibilidad y de abrir la mente a la hora de diseñar los proyectos todavía estamos antes de la formulación estamos en el diseño y luego ya a la hora del diseño sí que vendrá el rigor técnico la literatura el dato concreto la objetividad pero que tengáis un poco que en la fase de diseño tengáis esa flexibilidad mental esa mente abierta para intentar ver los proyectos de diferentes perspectivas para poder jugar con los proyectos podríamos hacer algo parecido con este mismo gráfico si hubiésemos tenido actividades de dos proyectos ser capaces de unirlas entre dos de las líneas para dar un proyecto nuevo es un poco el que tengáis esa versatilidad para ver los proyectos de diferentes ópticas y con diferentes combinaciones siempre con la meta de presentar el proyecto que crees que mejor se adecua al financiador vamos a de nuevo a abrir micrófonos para intentar ver sobre este proyecto que ya veis que son dos líneas y media desde qué ópticas desde qué claves podríamos presentar este proyecto tan básico y tan común como sería un proyecto de ócio y respiro familiar con estancias de una semana en el mes de mayo en un hotel de la costa donde habrá diferentes actividades en la localidad en la propia localidad en la playa en el parque acuático y donde también van a colaborar voluntarios a partir de esta base tan elemental y tan común en cantidad de proyectos pensad e imaginad inventaros desde qué ópticas queréis que podríamos contarlo cómo podríamos poner en valor este proyecto para intentar que se adecue mejor al financiador qué atributos qué cebos qué rasgos diferenciales creéis que puede tener un proyecto de este tipo ayer lo hicimos también y salieron mogollones a que os animo a fiscalizar la mente a pensar a soñar y imaginar cómo creéis que podría ser este proyecto cómo podríamos contarlo venga aquí se lanza ¿qué es lo que se da? Venga, o sea, lo que estamos buscando sería cómo podríamos poner, o sea, qué rasgos puede ver este proyecto en valor para hacerlo diferencial y para que pueda encajar en las prioridades de un financiador, que no habría que ver cuáles son sus prioridades, pero a priori, sin tener en cuenta sus prioridades, ¿cómo creéis que podríamos, desde qué óptica, desde qué punto de partida podríamos contar este proyecto? No hay preguntas ni buenas ni malas, que todas nos valen, venga, que rompes a hablar, que no hay ningún problema, que no estamos en un examen, venga, adelante. Hombre, lo que se basa, o lo que más llama, es que es un concepto normal y corriente de unas vacaciones para cualquier persona, o sea, que a mí eso me parece potente, ya, como punto de partida. A ver, habla un poco por ahí, que quiero, estiré un poco más esa idea de vacaciones normales, a ver. No, digo, vacaciones normales, no, digo que está hecho desde un principio de normalización, unas vacaciones de la playa, con actividades en la comunidad y además en apoyos también, que podríamos decir, más naturales, no profesionalizados, sino a través de voluntarios. Eso me parece potente para partir, luego ya a partir de ahí, no sé por dónde, si lo que quieres es que partamos de la necesidad o analizarlo como lo... No, no, aquí sería, o sea, aquí sería más, o sea, qué pluses o qué, pues eso, por ejemplo, tú has dicho como un punto de partida, hay un, oye, un valor que tiene el proyecto, un atributo podría ser la participación del voluntario, ¿no?, de apoyos naturales. Pues ese sería un punto de partida que podría ser el proyecto. Has hablado también de vacaciones normales, entre comillas, dice uno que es una vacaciones, pero es como la de todo el mundo, y que esto apunta un poco a la inclusión, ¿no?, al que sean como los demás. Pues podríamos ver, ¿no?, posiblemente dependiendo cuál, qué grado dentro de la... Por eso, o sea, si este proyecto, y por eso digo que hemos hecho la imaginación, si vamos a suponer que digo que es una semana, y que una semana, y esto me lo estoy inventando, va a haber doce actividades puntuales y de las doce actividades, hay dos en la comunidad, es una cosa, pero si de esas doce hay un esfuerzo, por ejemplo, porque ocho sean en la comunidad, pues en ese caso, esto es algo que podemos poner en valor. Y aunque sabemos que estamos en el diseño y en la formulación, y posiblemente de esas ocho, luego se hagan seis, porque hay un tema de costes, de precio, de fecha, de que llueve, de que nieva, pero yo en este punto lo puedo plantear al financiador. Es un proyecto que apuesta porque cuatro de cada doce, tres de cada, me da lo mismo, porque tal, de las actividades van a ser en entornos comunitarios, y puedo seguir imaginando, y en todas esas actividades vamos a colaborar con... La asociación local de lo que sea. Entonces, esto puede ser un atributo del proyecto. Venga, alguien más iba a hablar, ¿quién quería, qué iba a decir? A ver, nosotras hablábamos, bueno, yo lo enfocaríamos desde derecho al ocio para todos, tanto para las personas con discapacidad como las familias, el impacto tanto en la calidad de vida de la persona y de la familia, y el bienestar. Vale, aquí has dicho tres cosas que son irrelevantes, los derechos, el bienestar, y tanto familia como la persona participante. Aquí generalmente, en los temas de bienestar, autonomía, la parte más puramente de intervención con la persona con discapacidad, esto para transformarlo en un atributo generalmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque todos los proyectos, obviamente, aspiran a tener siempre un impacto en la persona beneficiaria, y voy a ser muy sincero, salvo que el proyecto sea una cagada, con perdón, todos los proyectos técnicamente están bien montados. Y salvo que tú seas capaz de, en tus atributos, aportar indicadores de seguimiento y de resultados muy concretos, es muy difícil que tú te diferencies, porque tu proyecto técnicamente vaya a ser mejor, porque tu proyecto vaya a ser mejor que el de enfrente, con el que estás compitiendo en la convocatoria, por el resultado en él, en la persona beneficiaria. Es cierto que he visto dos proyectos que he evaluado, creo que han sido, o sea, en los últimos 15 días de la sesión anterior a esta, he visto dos proyectos de dos entidades, creo, una seguro que estaba federada, en plena inclusión, y otra no recuerdo, es verdad que son entidades con un colectivo pequeño que han planteado proyectos, que ya os digo que esto es la primera vez que veo, donde sí que en los cuadros de indicadores han metido mejoras a nivel de percentiles en la escala de calidad de vida. O sea, es decir, se han mojado mucho y han ido, en el cuadro de indicadores, han especificado... Porque las escalas tienen que ser equipado. Claro, pero muchas veces, las escalas de calidad de vida, por lo que os decía antes, por ese miedo que tenéis, a la hora de llevártela a la formulación, de cuantificarlo y de concretarlo, se queda muchas veces en, mejora la calidad de vida, me lo invento, en el 80% de los beneficiarios mejora su calidad de vida. Eso es, en el 80, en el 90, en el 70, me da lo mismo, eso es un indicador muy común. Pero estos han ido un paso más, y es que han dicho, estoy hablando de memoria, pero algo así como, tal porcentaje de beneficiarios va a mejorar en tal dimensión de la escala de calidad de vida, en una de las nueve, y va a mejorar en tal percentil. Entonces ya estás diciendo, estás concretando el indicador en tres niveles, en la escala, en el número de personas, y el cual va a ser el incremento que va a experimentar, esa es la gente que va a mejorar. Esto, claro, hay que tenerlo muy controlado, el modelo de seguimiento, y tener una trayectoria previa para poderlo plantear en la formulación. Si lo tenéis, y creéis que sois capaces, podrías apostar por este atributo de mejorar el impacto de las personas. Si no, es un tema que ya os digo, que es muy difícil que tu atributo sea mejor que el de enfrente, porque todos más o menos, salvo proyectos que estén muy mal planteados, vais a estar en un mismo nivel. Y un poco ha parecido por pasar con el tema de las familias, con el tema de la mejora de su calidad de vida, con ese tema de respiro. Y planteabas un tema, que este es un tema muy de melón, que dice que es abrir un melón y que hay que tener mucho cuidado como lo planteamos, que es el tema de los derechos a las vacaciones o derecho al ocio. Esto hay que tener mucho cuidado cuando lo planteáis, por el tipo de ocio al que se acceda. Por ejemplo, lo mismo, la semana pasada evalué un proyecto que tenía que ver con ocio y deporte para personas con discapacidad, y en este caso era un tema de vela adaptada. Claro, yo puedo cuestionarme, como evaluador, si hay un derecho a la vela. Que hay un derecho al ocio, no lo voy a cuestionar, pero ellos, en este caso, la entidad lo planteaba muy bien, no lo planteaba tanto como derecho, sino como sobrecoste, y también es cierto que había, en este caso por parte de las familias, un copago muy importante. Entonces, de cara al evaluador, cuando ves el proyecto, que es un proyecto que es muy caro, si haces el ratio, el coste beneficiario es muy caro, pero también hay una parte importante del copago de las familias y una argumentación de la entidad, no tanto del derecho, sino como del sobrecoste. Entonces, ya, yo os digo, con el tema de ocio, en ciertos momentos, ya digo, porque esto a mí, como me ha pasado cantidad de veces en jurados, pues típico proyecto de esquí adaptado, y siempre hay alguien que dice en el jurado, joder, esquí, si es que mis hijos no van a esquiar, ¿por qué van a tener que ir ellos? Y sigue pues una opinión un poco de barra de bar, pero con estos blogs os podéis encontrar. Entonces, en el tema de los derechos, pues se puede plantear desde un derecho al ocio, dependiendo, entre comillas, cuál sea el tipo de ocio. Quiero decir, si es un ocio que es normalizado por la mayoría de la sociedad, obviamente también tienen derecho. Y otras veces, cuando hemos hecho este ejercicio con otras entidades, se ha planteado más por la parte del derecho a la decisión y a la elección. Oye, yo puedo elegir en qué fechas voy, yo puedo elegir si hay varios hoteles, a qué hotel voy, yo puedo elegir con quién duermo, Entonces, yo digo que el tema del derecho es un tema que a veces es sensible cuando lo metéis en una formulación, en la reivindicación. O sea, argumentar el proyecto en base a derechos, tenéis que ver que es un derecho, podríamos decir, democratizado, que casi todo el mundo tiene acceso a él, y si no tiene acceso a casi todo el mundo, ¿por qué creéis que las personas con discapacidad tienen que tener preferencia en acceso a ese derecho? Y luego, siempre, si no, podéis pensar en esos, podríamos decir, subderechos, ¿no? Bueno, que os digo, el derecho a elegir entre varias alternativas de ocio, o el derecho a elegir con quién va a dormir, o con quién va a ir, o el derecho a participar en X actividades y en X actividades no. Vale, ¿más cosas? No, que yo una cosa que a lo mejor no tal, que yo lo que veo a lo mejor más novedoso respecto a otros proyectos, más que el ocio de la persona con discapacidad, sino el ocio de la familia. ¿Sabes? El tema de la sobrecarga del cuidador, de toda esa parte de... No sé si el proyecto de ocio se refiere, que van todos juntos personas con discapacidad y familia. Bueno, lo teníamos pensado, yo lo había puesto sin más, pero ahí podéis pensarlo si consideráis que una novedad es que viajen juntos la familia con la persona con discapacidad, lo podéis plantear si decís, no, creemos que es mucho mejor que no viajen juntos, para que, por una parte, no, ayer planteaban en el grupo para que haya mayor autonomía, mayor independencia, la persona con discapacidad, y eso lo consideráis un valor, porque la persona con discapacidad va a elegir la ropa, si se afeita o no se afeita, o si ese día se ducha o no se ducha, lo que queráis. Hasta donde queréis poner el tema de... de ese grado de autonomía. Ahí, incluso ayer, en el grupo de ayer, planteaban el poder crear un proyecto específico de turismo para parejas. Ya os digo que hay... En esta fase es un tema de imaginación y que vosotras veáis lo que consideréis que es más adecuado a la realidad del proyecto y de vuestras personas participantes, y que luego veáis cómo ser capaces de sacarle ese plus, ¿no?, de valor diferencial del proyecto con respecto a otros, porque es que yo ahora mismo en la convocatoria en la que estoy trabajando, no sé, es que llevo evaluados, creo que son 60 proyectos, y de los 60 proyectos, no es una convocatoria de discapacidad, sino que es de cualquier tipo de entidades, pues mínimo 5 o 6 proyectos tiene que ver con temas de respiro y ocio en diferentes modalidades, o sea, que es algo que de por sí un proyecto de ocio y respiro familiar no es innovador a priori. Y lo más normal es que en esa convocatoria el financiador y el evaluador se encuentren con varios. Entonces, tenéis que ver qué ganchos, qué atributos, qué lazo le ponéis al vuestro para que sea el que más destaque dentro de esa tipología de proyectos. A mí me parece que el ir a un hotel diríamos que es como más general. Yo creo que para darle más valor sería en lugar de ir a un hotel ir a apartamentos donde ellos puedan colaborar, los chicos con los voluntarios puedan participar a la hora de hacer la comida, a la hora de colaborar. Me parecería más que le da más valor al proyecto que ir al hotel. Perfecto. Y aquí otro tema también que es importante que a veces es ver la evolución. Si hace unos años se iba a una casa de colonias que estaba en mitad de la nada y que por lo tanto había poco grado de participación con la comunidad, pues más allá de la excursión de un día no sé dónde, si ha habido una evolución y parte del grupo, todo el grupo, lo que sea ahora mismo lo que estamos haciendo son pues lo que decías, en apartamento, en hotel, lo que sea, esas mejoras, esos cambios, también tienes que trasladarlo y muchas veces los proyectos van evolucionando que igual no son cambios disruptivos pero sino que son cambios de técnicas, de cambio de talleres y muchas veces eso no se traslada en la formulación y es importante esas mejoras que a veces son mejoras de pasito a pasito trasladarlas porque a veces en un proyecto que lleva cinco años esos pasitos han supuesto un salto y si no lo voy mencionando parece que estoy haciendo el proyecto de con perdón, eso te acaba yo de todos los años el mismo, entonces es importante que esas mejoras las vayáis actualizando y si veis que no se ha ido contando y ha habido un salto de alguna manera ponerlo en valor, o sea, es un tema más allá de rigor técnico tiene que haber en los proyectos tiene que haber cierto orgullo justificado obviamente de que el proyecto es un proyecto técnicamente sólido que va a conseguir impactos, ¿no? Vamos a ir con la última parte de la sesión que esto ya es justo el cierre. Claro, si tenemos ya cierto trabajo que hemos hecho entre el de la sesión anterior que era trabajar internamente en construir nuestros proyectos y hoy lo que hemos dedicado es lo primero ver qué busca el financiador, qué prioridades tiene, ahora lo que nos toca es dentro de nuestra cartera de proyectos ver qué proyectos es el que presento. Bueno, si hemos hecho el trabajo previo es relativamente fácil porque si yo tenía mis proyectos, los proyectos, la cartera de proyectos más prioritarios los tenía en medio diseñados y tenía identificados cuáles eran sus atributos, sus puntos fuertes, sus ganchos, como queramos llamarlo y tengo claro cuáles son las prioridades del financiador porque he analizado sus bases pues lo que tengo que hacer es cuadrar lo que yo tengo entre comillas con mis mejores características con lo que busca el financiador y ahí veo qué proyecto es el que mejor se ajusta a lo que busca el financiador. Por eso es muy importante tener una cartera con varios proyectos para no presentar siempre el mismo porque es el que nos está apretando el zapato. Hay que ser realista en el análisis de la convocatoria y en las características y fortalezas de nuestro proyecto. A veces tenemos proyectos que no son muy potentes y que vemos internamente o a veces cree la presidencia o la dirección que este es un proyecto estrella y a veces hay que decir oye, perdona, que con este proyecto aquí no casa. En esa conexión en principal conviene que destaquemos los cebos. Este ejercicio que yo sé que os cuesta hacer pero tiene que haber unos cebos, unos ganchos donde de vez en cuando en el proyecto en diferentes campos del formulario que hagas que el evaluador al verlo diga uy, este proyecto encaja con lo que estoy buscando. Este proyecto me resuena que puede ser uno de los finalistas, que puede ser uno de los seleccionados y aquí tenemos que tener cuidado cuando hacemos algún ajuste en el proyecto para adecuarlo mejor al financiador que no nos pasemos con el ajuste y con meter esos ajustes y de paso el proyecto pierda consistencia. Cuando tuviésemos hecho este nuevo rediseño si hemos metido dos o tres actividades convendría de nuevo ver que hay esa lógica entre objetivo general objetivo específico y actividades que no haya nada que quede discordante. Entonces ya el último paso sería tener pues oye tengo la prioridad del financiador tengo claro si la estoy cumpliendo o no con el diseño que tengo hecho del proyecto y cómo lo voy a evidenciar. Oye, qué rasgos que lo que os digo qué referencias a otro proyecto a un premio a un indicador a una actividad concreta voy a hacer para evidenciar que mi proyecto está cumpliendo con esta prioridad del financiador. En las dos herramientas de hoy ya veis que son tremendamente sencillas que llamarles herramientas creo que incluso igual es hasta demasiado potencioso pero que lo que os decía antes esto no es que tengáis ahora que utilizarlas imprimirlas y tener 27 Excel que la idea es que esta reflexión sobre qué está buscando el financiador la hagáis de una manera pausada de una manera reposada que no tiene que estar toda la entidad analizando las bases de un financiador vale con que una persona o dos como mucho de la entidad lea las bases pero las lea en profundidad que no sea el equipo técnico lee su parte el equipo económico la suya y el de comunicación la suya y nadie hace una lectura integral de las bases y hace una lectura para poder incluso internamente decir oye pues yo creo que este año hay que presentar otro proyecto porque el financiador está cambiando sus prioridades y yo creo que los proyectos que tenemos en cartera encaja mejor este que el que hemos presentado todos los años entonces ese ejercicio que se haga un ejercicio que se puede hacer imprimiendo las bases aunque no sea lo más ecológico y en la última página apuntando a mano prioridad 1 tal referencia página 7 o referencia del año pasado de los proyectos elegidos todos estaban todos tenían la calidad el certificado de calidad otros estaban auditados lo que sea y luego lo mismo no olvidar ese trabajo para llevárnoslo a la formulación entonces tenemos que ver en la formulación qué claves no podemos olvidarnos para poner en valor nuestro proyecto y posiblemente cuando hagamos la revisión final de la evaluación perdón de la formulación chequear que hemos puesto en valor suficientemente nuestros atributos en el proyecto y ya termino con las tareas para dentro de dos semanas en este caso serían dos tareas y veréis que van a ir las tareas va a ir enlazada la convocatoria territorial que tiene Fundación La Caixa y aquí la idea es que hagáis un trabajo de identificar prioridades y que va a valorar qué criterios va a tener en cuenta el financiador más allá de la parte obvia de los criterios de valoración lo mismo con que identifiquéis cuatro o cinco prioridades y marquéis la referencia la página tal o repite siete veces tal palabra o ha cambiado esto con respecto al año pasado o bueno que veáis qué prioridades consideréis que tiene Fundación La Caixa en esta convocatoria territorial esa es la primera tarea y la segunda sería como tenemos ya claro que busca esta convocatoria ver el proyecto que tenéis en la mente en vuestra entidad cómo se adecua a las prioridades de la convocatoria y en el caso de que no se adecue pues pensar cómo podríamos ajustarlo para que se adecue sería un poco estas dos tablas cumplimentar las dos tablas que es prácticamente la segunda y la primera son muy parecidas para indicar qué está buscando cómo se adecua nuestro proyecto y qué está buscando el financiador eso para dentro de quince días como siempre me imagino que Pedro subirá a la plataforma entre mañana perdón entre lunes con tarde el martes todo el material sesiones grabaciones y las tareas pero bueno podéis arrancar si queréis antes las tareas con el tema de analizar las bases de la convocatoria de Fundación La Caixa territorial y luego cómo se ha adecuado el proyecto a esas prioridades son justo las once preguntas dudas quedan claras las tareas comentarios declaraciones bueno pues nada una cosa de un minuto yo sé que la sesión es intensa soy consciente no quiero que os agobiéis diciendo madre mía Diego la cantidad de cosas que tenemos que hacer que nos pides que cambiemos o sea es un poco yo os digo que más que que cambiar lo que estáis haciendo es un poco cambiar un poco intentar cambiar la forma o la mente a veces ser un poco más flexibles en esta parte inicial de diseño e intentar salir un poco del sota caballo rey que intentéis ver los proyectos con otras con otras dimensiones con otras ventajas y con otra forma de combinarlos entre sí que entre comillas rebajéis un poco esa tensión a veces técnica de querer hacerlo todo súper súper riguroso que eso llegará a partir de la siguiente sesión en la parte de formulación pero que generalmente en entidades como las vuestras en las formulaciones adolecen más de concreción y de detalle que de rigor técnico y de y de y de palabras profesionales y de metodología que generalmente lo que se echa más de menos es vale pero estas actividades están poco aterrizadas este programa que dices que es inclusivo pues porque tú lo dices pero no veo dónde está la inclusión o sea que por eso que os digo que intentéis aterrizar un pelín más y eso lo veremos ya a partir de la semana que viene y empezaremos ya con lo que es la parte más de más de formulación del proyecto bueno dentro de 15 días como siempre si no tenéis nada más lo mismo las tareas por favor si las mandáis miércoles como tarde el jueves por la mañana para que me dé tiempo a meterlas para la para la sesión que la siguiente creo que es el 1 de junio o algo así ¿no? el 2 de junio viernes pues eso podéis mandar entre 31 de mayo y 1 de junio por la mañana por favor para que las pueda tener en cuenta para echar un vistazo antes de la sesión a una cosita o cerramos ya pues nada si no tenéis ningún comentario ninguna declaración hay perdón una pregunta que nos faltaba de alguna entidad gente si hay hay alguien por favor de EUSON que creo que sí se ha apuntado alguien Fundación EUSON sí que estáis ¿verdad? que veo por ahí sí que es que cuando hemos hecho una ronda al principio y no estabais vale os veo por vale ¿tu nombre es perdona? es que no te escucho bien ¿tu nombre es? Rocío Rocío vale una cuestión también no hay aquí no sé si quieres ¿perdona? que estamos las dos no sé si tienes que apuntarlo voy a decir pues si me dices ya Noelia María perfecto No, Noelia Noelia Ah, Noelia perdona y luego de ¿Astrade hay alguien? ¿Astrade y de Fundación Psicopediatría? Espera porque no hablas tú si quieres tampoco ni de Astrade ni de Psicopediatría vale alguien quería hablar no se queda una cuestión que es que espera perdona una compañera que tiene problemas con el audio entonces la oís a través del ¿se oye a mañana? un momento a ver a ver a ver a ver ¿me oí? sí hola Diego nada yo solo una duda entiendo que todas las convocatorias de la caja territoriales son iguales porque yo tengo las de la Rioja sí las bases si lo que son las bases si tienes la Rioja ya trabajada perfecto sí, sí con la vuestra sin problema ¿querías que cogieramos alguna comunidad en concreto? no, bueno la que está enlazada que es la primera que vi es la de Castilla León pero vamos da lo mismo venga, vale vale, gracias muy bien pues nada si no tenemos nada más si os parece nos vemos dentro de 15 días que tengáis un buen fin de semana gracias gracias igualmente hasta luego un saludo hasta luego adiós un saludo